queridos oyentes les presento la huella de dios no se cual sea tu dios pero sea cual sea esta es la huella de dios porque de esta rama se desprende en todos los idiomas la palabra amor me hace falta llenarla de muchos idiomas más la palabra amor este cuadro todavía no está terminado pero es los enlaces que tiene la palabra amor y como les decía yo siempre van a haber geográficos pirámides internamente pero con todo el amor de mi alma las conexiones nuestro ADN todo proviene del carbón tierra eres y en tierra te convertirás UDE Como podemos ver, en el medio, están entrelazadas dos personas. Hay personas que son hemafroditas y pueden embarazarse en estas mismas. Los entrelaces son muy bien detallados. Compártelo. Dale un like y escribe la palabra amor. 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 Amor.